Bueno, ya está Miguel, se sumó a la mesa de equipo de noticias, vamos hasta Ituzaingó, ¿cómo estás Miguel? Está Carlos Burgos, que es el director del hospital en Ituzaingó, porque, bueno, ayer trascendió que estarían atravesando un brote de dengue con más de 100 casos, no todos activos, pero más de 100 casos ya tienen detectados en la localidad, y vamos a preguntarle, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Los saludamos desde LT7, Canal 13. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, ¿es algo que se ha descontrolado el tema del dengue, o están dentro de los valores normales para esta situación, en cuanto a un brote que está viviendo toda la Argentina? Sí, la verdad que nosotros acá en Ituzaingó hace un par de semanas hemos registrado el primer caso de dengue, fue un caso importado desde la ciudad de Misiones, desde la provincia de Misiones, en la ciudad de Posada, perdón, y desde ahí empezaron a surgir más casos, por eso que se habla de un brote acá en la ciudad de Ituzaingó. Hasta el momento tenemos registrado desde ese primer caso, 109 pacientes infectados con dengue, de esos 109, 19 los que están activos, o sea, todos los demás son pacientes recuperados, por suerte. Solo algunos, una decena aproximadamente de pacientes tuvimos que tenerlos internados en el Hospital Ituzaingó, haciendo reposición hidroelectrolítica, que significa aportarle líquidos. Como sabemos, el dengue es una enfermedad que provoca mucha fiebre y eso provoca deshidratación. Pero, más allá de eso, es importante recalcar que no tuvimos ningún caso grave de dengue, que es el famoso dengue hemorrágico, que es el dengue que puede llegar a ser mortal. Doctor, de los estudios realizados, ¿es el mismo serotipo que siempre tuvimos en la zona o lamentablemente ya compartimos una nueva serología? Bueno, es muy buena la pregunta. El dengue existe en cuatro serotipos del virus. Nosotros el vector lo tenemos distribuido por toda la ciudad, que es el mosquito Aedes aegypti. Y hemos detectado en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, el serotipo 1, que es el que circula mayormente. Pero hay que aclarar también que hemos tenido ya algunos pacientes con el serotipo 2. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como saben, cuando un paciente infectado con dengue, con un serotipo, luego vuelve a ser infectado por dengue con otro serotipo, es cuando hay más probabilidades de que ese paciente evolucione hacia la forma más grave, que es el dengue hemorrágico. ¿Son todos pacientes mayores o tuvieron niños también? No, no. El dengue es transversal en todas las edades. Tuvimos niños, tuvimos pacientes adultos mayores de mediana edad. La verdad que hemos visto que el mosquito no discrimina en ninguna edad, así como el virus, e infecta de manera por igual a todas las edades. Y desde estas, a ver, usted dijo hace dos semanas detectamos el primer caso, fue un caso importado desde Misiones, y ahora registran 109 casos que han tenido y 19 activos. ¿La curva de este brote está todavía en ascenso o ya empezó a decrecer la cantidad de casos que van detectando por día? Bueno, el primer caso en realidad lo tuvimos hace aproximadamente un mes. En ese momento, obviamente, que la curva crece de manera exponencial, cuando los casos se registran en mayor cantidad en un mismo tiempo, en un corto periodo de tiempo, ahora vemos que la curva se va mesetando. Eso tiene que ver también con el largo trabajo que venimos realizando. Acá en Ituzangó, desde Salud, de Conosis Municipal también, con los famosos bloqueos y fumigaciones que se realizan, con las búsquedas de los pacientes febriles. Entonces, tenemos también el gran apoyo del Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección General de Epidemiología. Y eso, la verdad, es que podemos decir que ha contenido el brote. No podemos hablar de control todavía. Yo ayer escuchaba también a la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que hablaba que todavía no podemos decir que está controlado el dengue, ni mucho menos, porque siguen existiendo casos, obviamente, que de a poquito se va amesetando la curva. Pero bueno, esto es una batalla día a día. Creo que es importante lo que hacen ustedes también en difundir, porque la gente tiene que ser protagonista. Nosotros, de salud, podemos ser una guía, pero los verdaderos protagonistas es la población en general, porque hasta el día de la fecha no hay todavía ningún tratamiento específico para el dengue a nivel mundial. Y lo más eficiente es la prevención. Y la prevención tiene que ver con evitar que el mosquito se críe y evitar que el mosquito nos pique. Y eso se realiza a través de medidas de barrera, como, por ejemplo, evitar los criaderos, eliminar los recipientes en deslizos que tenemos en los patios, que puedan acumular líquidos donde se puedan criar los mosquitos. Hay que mantener limpios nuestros jardines, desmalezados. Los mosquitos se pueden criar, inclusive hemos encontrado larvas de los mosquitos, en floreros dentro de las casas, imagínense. Y, por otro lado, el uso del repelente. Es muy importante también evitar la picadura del mosquito, y de esa manera se puede llegar a disminuir la prevención del contagio. Doctor, esto que usted nos está contando, digamos, desde cuando fue, hace más de 10 años que fue el primer caso de dengue en corrientes, se viene repitiendo, se viene reiterando. Y si bien, al parecer, la gente sabe cómo tiene que hacer para, digamos, combatir de alguna manera la proliferación de este mosquito, es como que no le presta la atención suficiente, por eso hay tantos mosquitos. Y esto es una enfermedad que se ha diseminado y en otros puntos del planeta, la verdad que es mucho más grave que lo que está ocurriendo acá en esta zona de América. Dos preguntas. La primera, ¿vino para quedarse? Y la segunda, ¿la vacuna es la única solución? Bueno, la verdad es que esto lo vemos de manera cíclica todos los años, ¿no es cierto? En las temporadas estivales donde proliferan estos mosquitos, sobre todo en los horarios de día, en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde cuando se registran las picaduras de estos mosquitos. Y nosotros esperamos, obviamente, que con el frío esto vaya disminuyendo. Habitualmente lo hace así y todos los años se vuelve a repetir. Es un virus que va a circular siempre, que tenemos que estar preparados y que, obviamente, están investigando vacunas en otros lugares del mundo. Todavía nosotros no tenemos la posibilidad de aplicar vacunas, pero bueno, yo creo que, a ver, es fácil y también a su vez difícil el control de esta enfermedad si pusiéramos todo un poquito más de énfasis en la prevención. Digo que es fácil porque las medidas, la verdad, que tener limpios los patios, evitar que se junte agua en recipientes fuera de nuestras casas, debería ser algo bastante sencillo, pero a su vez es difícil cuando no tenemos el acompañamiento de la población. Como te decía, hemos registrado casos en algunos domicilios positivos en donde a la semana después de haber hecho la concientización, la información, enseñarles cómo tienen que tener sus casas y cómo tienen que cuidarse, hemos vuelto y hemos encontrado nuevamente el agua de mosquitos en estos domicilios, más allá de haber fumigado, de haber hecho el bloqueo. Entonces, eso también dificulta mucho, ¿no es cierto?, la contención de estos brotes. Doctor, muchas gracias, muy amable ha sido. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, es el doctor Carlos Burgos, su matrícula 5878, el director del hospital en Ituzangó, confirmando este brote, dijo que está contenido no controlado y habló de más de 100 pacientes que ya registraron en poco tiempo, porque el primero lo detectaron hace un par de semanas, el primer caso que era una persona que había estado en misiones. Gracias. Gracias.